10.724 votos ha obtenido la coalición de Unidas Podemos al Parlamento de La Rioja, un 4% menos que en las pasadas elecciones de 2015, lo que se traduce en la pérdida de dos escaños. De cuatro que tenían, pasan a dos, pero a pesar de ello se convierten en llaves y pactan con el Partido Socialista. He llamado a Concha Andreu para felicitarla, para felicitar al PSOE por los resultados que ha tenido y me ha transmitido sus ganas de hablar. Por parte de la formación morada, asumen que su resultado no ha sido positivo. Esperaban más, pero están contentos porque el giro hacia la izquierda de estas elecciones, dicen, permitirá llevar a cabo políticas progresistas. Por nuestra parte, el resultado no ha sido el que queríamos, queríamos un mejor resultado, pero somos clave para que en esta comunidad autónoma se hagan las políticas progresistas. Por su parte, en el Ayuntamiento de Logroño, Unidas Podemos obtiene dos concejales. Parece que la excisión con Cambia les ha dañado en las urnas, pero afirman que seguirán trabajando para que las izquierdas confluyan. Los resultados que hemos obtenido son buenos dentro de lo que cabe esperar. Vamos a trabajar por lograr esas confluencias de la izquierda. Conch Andréu no ha querido desvelar los posibles pactos que tendrá que hacer para formar gobierno. En la primera edición de este informativo, Andréu ha dejado clara su postura de dialogar y, sobre todo, de mantener por encima de todo las políticas socialistas. Es momento de dialogar, pero principalmente y por encima de todo la estabilidad. Hay que tener en cuenta objetivos que cumplir, hay que tener en cuenta nuestro programa y es la eficacia lo que pondremos por encima de todo. Por lo tanto, los pactos son el del dialogar, el de escuchar y el de conseguir los objetivos que vienen con nosotros, con el Partido Socialista que hemos tenido, la que hemos sido la fuerza más votada. También se ha referido a la importancia de convertirse en la primera mujer en obtener la llave de la presidencia en La Rioja. Afirma que lo importante es que se va consiguiendo esa igualdad tan necesaria entre hombres y mujeres. Ser la presidenta es maravilloso. Ya si es mujer es el plus, es la representatividad, es el darle visibilidad a las mujeres. El siglo XXI es el siglo de las mujeres y me encanta representarlo. De momento habrá que seguir esperando para conocer cómo se conformará el nuevo gobierno. Soy Concha Andreu, creo en La Rioja y quiero ser vuestra presidenta. Lo ha repetido hasta la saciedad en campaña y lo ha conseguido. ¡Ahí, que soy muy bajos, que hemos ganado! Será la primera presidenta de La Rioja. ¡Presidencia, presidenta, presidenta! Es extraordinario. Y es extraordinario porque ha acabado con un cuarto de siglo de hegemonía popular. ¡Ay, qué diputados más guapos! Ella es Concepción Andreu, Concha. Y Concha es como más redondo que Conchi. Mi madre me llamaba siempre Conchita, pero eso da lugar a Conchita y con Tarzán. Esta calagurritana de 52 años estudió ciencias biológicas y es enóloga de profesión, algo que marca mucho en la tierra con nombre de vino. Su carrera en el PSOE ha sido meteórica. Diputada regional desde 2011, forma parte de la Ejecutiva Federal del partido. Secretaria Ejecutiva de Mundo Rural, Concha Andreu. Y ante todo valedora de Sánchez. Ahora ambos tienen el poder. Habrá un presidente socialista en la Moncloa que reciba a una presidenta socialista de La Rioja con Concha al frente. Que se merece un cambio, esta tierra. Una mujer astuta, con gran sentido del humor. Acá me morí, no, pero no es el día de las votaciones. Ah, es el humor. Y muy cantarina. Así con Europe, celebra haber cantado su bingo más difícil, el del Palacete, pleno al 15, con una gran sonrisa. Os espero en La Rioja. Se preveía así, y así ha ocurrido, gobernar con la comodidad de una mayoría absoluta. Se antoja difícil en los nuevos tiempos. Ceniceros lo ha experimentado en sus propias carnes la última legislatura. Ahora le toca hacerlo a ella. Están condenados a entenderse. La clave estará en a quién escogen los socialistas como socio preferente, a Unidas Podemos o a Ciudadanos. Será importante también saber si deciden gobernar en coalición o dar el paso, hacerlo de nuevo tan solo con un pacto de investidura y que el Parlamento de La Rioja sea una legislatura más el escenario de los acuerdos puntuales para sacar adelante los grandes asuntos de comunidad. El cortejo comienza hoy y tanto Unidas Podemos como Ciudadanos se han postulado ya como la mejor opción. Raquel Romero con la apuesta firme de entrar en el gobierno. Bueno, Ciudadanos, sin cerrarse por el momento, a repetir incluso un acuerdo de investidura. Vamos a empezar a trabajar para hacer avanzar La Rioja. Somos clave para que en esta comunidad autónoma se hagan las políticas progresistas. Será a mediados de julio cuando Concha Andreu sea investida primera presidenta de La Rioja. Comprobaremos entonces con qué fórmula encarará sus cuatro años de gobierno. Ahora es tiempo de llamadas, mensajes de WhatsApp, conversaciones por los pasillos y negociaciones. Pero todo tiene un límite y es que hay fecha para constituir las instituciones. En el caso de los ayuntamientos será el próximo 15 de junio cuando se formen los gobiernos locales, ya que según la ley orgánica del régimen electoral general, las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública 20 días después de la celebración de los comicios. El Parlamento lleva a otro ritmo, el 20 de junio Pleno de Constitución de la Cámara Regional, el 28 con formación de los grupos parlamentarios y ya 12 días después debe conocerse la propuesta de quién presidirá el nuevo Ejecutivo riojano. Con estos plazos, tanto las celebraciones de San Bernabé en Logroño como las del Día de La Rioja serán presididas por los actuales representantes, eso sí, en funciones. Es el evento informático más multitudinario de La Rioja y se ha presentado hoy. Del 14 al 16 de junio el polideportivo del IES Ciudad de Aro se volverá a llenar de cables, ordenadores y sobre todo de mucho talento. Es un encuentro multitudinario de informática donde se llevan a cabo charlas, conferencias, jornadas, talleres, competiciones, demostraciones, concursos y este año se dedicará a lo que es la industria de videojuegos y las últimas novedades tecnológicas. Una cita en la que colaboran instituciones y empresas para que todo salga bien. Estamos 48 horas sin parar en el que hay que dar servicio, no solamente técnico, pero también de intendencia. Así que es un evento en el que participan 70 alumnos, otros tantos profesores y después otras tantas familias que nos están ayudando. Y siempre detrás, como decíamos, pues las empresas apoyándonos. Habrá charlas, concursos, videojuegos y talleres y un contacto muy cercano con las empresas del sector TIC de La Rioja. Yo tengo que lanzar mi agradecimiento también a Aertic, que año tras año sigue confiando en nosotros y al final se forja una cierta relación de amistad e incluso con nuestros alumnos que van a hacer las prácticas en estas empresas. Más información e inscripciones en riojaparty.com Nunca los partidos logroñeses estuvieron tan abiertos a escucharse entre ellos. Ya se ha iniciado la ronda de contactos y los socialistas se abren a diferentes posibilidades que traigan ese cambio, dicen, expresado por los logroñeses en las urnas. Lo que se ha demostrado, quien haya hecho una lectura sosegada y pausada de las elecciones, es que hay una clara voluntad de cambio político. En La Rioja, después de 24 años, y en Logroño, después de 8 años de gobierno del Partido Popular, creo que hay una intensa voluntad de cambio, creo que eso es lo que los logroñeses y logroñesas quieren. Nosotros vamos a trabajar para que eso sea realidad. Ahora dicen que es tiempo de escuchar a todos. Creo que si se suma una mayoría amplia, eso reflejará mucho mejor el deseo de los logroñeses y vamos a buscar el acuerdo con varios grupos para poder llevar a cabo un proyecto de ciudad en el que todos nos sintamos concernidos. El tiempo corre en su contra porque el 15 de junio, en apenas dos semanas, conoceremos si el ayuntamiento cambia de color. Cada vez que puede, cita a los clásicos griegos, pero lo cierto es que su irrupción en política se define mejor a lo Julio César. Llegó, vio y venció. Y Logroño también es socialista, después de muchos años. De la mano del aparato, retó a... En las primarias, y venció. Querida Concha, vamos a hacer historia. Superado el primer escollo a sus 46 años, Pablo Hermoso de Mendoza, el político con nombre de rejoneador... Pablo Hermoso de Mendoza, rejoneador, lo hace muy bien. ...se marcaba desde el principio una ambiciosa meta. Pensamos que hay más de 30.000 logroñeses y logroñesas dispuestos a cambiar. No ha llegado, pero por poco, 1.800 votos, suficientes, eso sí, para dar el vuelco esperado a las urnas. Ha tirado mucho de retórica en campaña. Logroño como Enópolis. Su gran éxito ha sido generar expectativas. Hacer un logroño mejor. Ahora toca dar soluciones reales. Con esa voluntad de dialogar con todos. Decía Platón que el comienzo es la parte más importante del recorrido. Toca, por tanto, comenzar bien. En su caso, llegando al pacto que le permita ser el próximo alcalde de Logroño. ¡Alcalde! ¡Alcalde! Hablar y hablar y dialogar, porque lo que está claro es que no hay definida una mayoría absoluta. Es lo que toca ahora, conversar y buscar aliados. El alcalde popular, Conrado Escobar, no descarta a nadie. Tengo sintonía en lo personal con todos. Lo importante es Logroño, que hay muchos proyectos en común y que la escala local siempre propicia encuentros. Esa es su máxima. Escobar, que ya ha llamado a otros candidatos, asume los resultados y preguntado por si los logroñeses han votado esclavos de la actualidad nacional, contesta lo siguiente. Nunca en la historia electoral española se había producido un hecho en el que confluyan tantas elecciones conjuntamente. Luego, evidentemente, algo ha tenido que influir. Reconoce que algo han hecho mal en el PP para que Logroño cambie de color y se vuelva socialista. Claro que hay que hacer autocrítica y luego, por supuesto, hacer una lectura responsable e inteligente de los resultados para seguir trabajando. El análisis en profundidad será este viernes en el Comité Ejecutivo, pero insiste en que su partido tiene vocación de gobierno. Mi candidatura siempre ha tenido vocación de gobierno. También es verdad que si las circunstancias lo exigen, pues tomaremos otros derroteros. Repostería. Yogures. Ya sea una larga lista, los trabajadores de Mercadona se encargan a diario de preparar las donaciones para el Banco de Alimentos. Hola, buenos días. Os traigo las donaciones para hoy. Tomar aquí los albaranos. Todo queda registrado, asegurando que llega en óptimas condiciones. Gracias. Os voy dando las cajitas, ¿vale, chicos? Retiramos los productos varios días antes de su fecha de caducidad para que los clientes tengan tiempo de consumirlos en casa y esos productos que se retiran, que están en perfectas condiciones y que cumplen todos los requisitos de seguridad alimentaria, se le donan al Banco de Alimentos. También nos ocurre con los yogures, que a veces se nos rompe alguno y el resto del pack se entrega al Banco de Alimentos. Nosotros a las nueve de la mañana salimos para todos los mercadonas y se va recogiendo uno a uno. Y a las diez y cuartas aproximadamente se llega aquí. Es momento ahora de pesar los diferentes productos. De yagüe vienen once cajas, que son 22 kilos más el palo y 44. Y de separarlos. Hacemos primero el pan. A partir de las doce se entregan a las entidades. Hola, José, buenos días. Hola, Díaz, ¿qué tal? Bien, aquí preparando lo tuyo. 102 en total que ayudan a más de 10.000 riojanos. Una auténtica cadena solidaria. Estamos muy agradecidos a Mercadona porque nos da un producto buenísimo que nos sirve para abastecer a toda la gente que teníamos. Sin ellos no podríamos hacer esta labor. La han llamado San Bernabir, la primera feria de cervezas artesanas en la que participarán cinco elaboradores riojanos y uno navarro. Será el 9 de junio en el Espolón Logroñes. La cerveza artesana riojana es una cerveza de calidad y esta es una ocasión, vamos, la mejor que puede existir para acercarse, para degustar cerveza artesana hecha en La Rioja, con su calidad, con sus elementos diferenciadores, también para tomar un par de pinchos riojanos y también para tener un gesto solidario, en este caso con la Fundación Síndrome de Dravet, que nos representa aquí por medio de Rubén. Por dos euros se podrá adquirir un vaso con el que se degustarán las distintas marcas. Los dos euros, que también incluyen un pin conmemorativo, irán destinados íntegramente a la Fundación Síndrome de Dravet. Los podrá rellenar cada uno a la cervecera que quiera. El precio de la cerveza es mucho más económico que el precio de mercado. Todos los cerveceros van a tener una cerveza a dos euros y a partir de ahí, entre dos y tres euros tendrán otras variedades que no las pueden cuadrar ese precio, pero los máximos serán tres euros, entre dos y tres euros van a ser todas las cervezas. La feria será de seis y media a diez de la noche e irá acompañada de música, sorteos y zona para niños con hinchables, talleres y ludoteca. El maquillaje de David Bowie, el peinado del Kurt Corbein y la vestimenta de Freddie Mercury en el álbum de Miracle. También se hace un pequeño guiño que se hacía en ese álbum con la imagen de Marilyn Monroe. Es la imagen de Actual 2020, ecléctica como el festival, que en enero soplará 30 velas. En esta edición ha sido el público el que ha elegido a través de un concurso online cómo tenía que ser. Sabiendo que era el 30 aniversario actual, fueran también las personas y la gente que hace Actual, nos dijese un poquito cómo querían que conviviese por segundo año esa imagen. La imagen estaba aprobada y se había recibido ya hace prácticamente un mes y medio. Es el argumento ofrecido por el director general en cuanto a la premura en presentar dicha imagen. Asegura que se lleva meses trabajando, como también en dos exposiciones, una sobre la historia del festival y otra pictórica con lienzos de artistas como Miguel Ríos o Joaquín Sabina. Estas son las novedades, pero no faltarán clásicos como La Guerra de Bandas. Un jurado ya elige a la banda que actuará al año siguiente, que creo que es el premio para todos. Tener un escaparate como actual para un proyecto independiente, pequeño y tal, es un gran premio. Casi 30.000 personas han respaldado Actual este año, que vuelve a contar con un presupuesto de medio millón de euros. Casi 30.000 personas han respaldado Actual este año, que vuelve a contar con un proyecto independiente, pequeño y tal, es un gran premio. Casi 30.000 personas han respaldado Actual este año, que vuelve a contar con un proyecto independiente, pequeño y tal, es un gran premio.